Señoras y señores, bienvenidos una vez más a la reta de la semana, donde se enfrentarán unos rivales muy noobs. Así es, viene con el look de influencer, pero con sangre azteca, Luisito Rey. TikToker, influencer, porque se pinta el pelo de morado, se llama Luisito Rey. Luisito, ¿cómo estás? Estoy excelentemente bien, estamos listos para ganar el día de hoy, señor. El señor que siempre está encanijado, Félix. ¿Qué tal? Marco Antonio, muchas gracias por invitarnos. Estamos convenciendo mexicanos, ¿no? Estamos sentándonos todos. El niño piraña, que es muy fan del fútbol. No soy Cheme. ¡Wow! No soy, a veces. ¿Y te gusta el fútbol? Primer lugar, esa es la pregunta. Primer lugar, me gustan los... ¿qué días hoy? Los lunes. Los lunes, los lunes me gusta el fútbol, entonces creo que latiné al día. Gracias por la invitación, Alex Montreal, nuestro capitán morado. Directamente de las pistas de Blue, Chris Mortel. Muchísimo gusto, no sabía que tenía que tener un micrófono aquí en la mano. Nuevamente, pero era como YouTube, pero esto ya se volvió como televisión. La gente mamona, al final de cuentas. ¿A quién está el micrófono? Hay muchos, me creo. A ver, ¿cuál me escucha mejor? Enfrentarán a los de casa, el gordito imitador Shushodom. Jesús Domínguez. ¿Cómo está? Muy contento, muy corta, corta, sí. Del 115 mil uno. Uno, porque hoy hice la tuya. Cuando hablas, como así, ándale. ¿Cómo se llama el licenciado? Aguada. 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 El hombre más sexy de Acashore, Fernando Lozade. Fernando Lozade, ¿cómo estás? Bien, papi. Fresco. ¿Me veo fresco? Pues no estoy tan fresco, güey. No, yo creo que está fresco. Sí, sí. No, ando pedo. Pero, güey, ¿qué pedo? Mi actuación de sobrio, ¿no, güey? Sí, cabrón. El cine para el fucho, el buen Alex Montiel. Y lo primero que haremos, con valor dos puntos, cada ejercicio tiene diferente puntuación. Valor dos puntos. El tiro al ángulo del izquierdo del pulgatorio de la mierda. Es un zurdo, es un zurdo. Cuidado, los zurdos siempre dicen que tienen técnica. Tenemos a Félix, mira. La colocación, la potencia sí la trae. ¿Lo vio? Ah, pero lo vio. ¿Pero vio la pelos porque sí la viste? Exactamente. Pero a ver que se quite la gorra. A ver, dile. Déjalo, déjalo. Ahí está, mira. Se te dijo, se te dijo. Se te advirtió. Inclusive se te repitió. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, cabrón! Bien, bien. Falta uno. Pero aquí lo veo. Voy a salir con una chemamada. Y... ¡Mame, chemamada! Esa era tuya, carajo. No se ve que tiene un canal de fucho, eh. No se ve, no se siente. A ver. ¡Ah, caray! Bien, bien, bien. Buena. Va en medio, va en medio. Un poquito más esquinado. El otro. Un hombre. Dos puntos. ¡Venga! ¡Ay! Vamos a ver qué hace de este lado el Tlatuani. Master y Master. Jefe de jefes moviendo la cámara. Le estorba un chingo. Necesita dos kilómetros más. Qué buenos pelos, pero como que se le están volando las palomas. Tranquilo, pégale con el empeine. ¡Eso! Shushodom de este lado. Vamos a decirle a sus voces. Le sirve como para pegarle un balón. Ni madres, mira. ¡Eso! Ha tenido toda la idea perfecta, pero no la resolución como debía de ser. Luisito, pégale suavecito. Como se gritaba ahí en el Mundial del 57. Luisito, suavecito. ¡Eso, chinga! Así todas, así todas. Y a la próxima. Así todas. Por última, esta no es la de Shushodom. Vean cómo la riega en este momento Shushodom. Él le pega con muchas ganas cerca. Martel, con el número 23. No quieras, papá. El Real Albañil. ¿De dónde vas a tirar para empezar? A ver. Órale. Es él, ¿eh? Es él. Tírale, padre. Tantito aire, entonces. Pásate. Y mirás. Pásate de fuerza. Este pásate de fuerza. Aparte, ese balón combina con tu cabello, güey. Ahí está. Tómala. ¡Mámez! ¡Ay! Calabala. Tienes que te quites. Es como los noobs. Son los noobs. Son los noobs. Son los noobs. ¿Quién va a tirar? Los noobs. No, pero de ustedes. Después van noobs. ¡Aka Shorts! Venga, a ver. ¿Pero no se supone que los Aka Shorts siempre usan Shorts? ¡Esa vez más atrás! ¡Ey! Me encanta que vengas en pijama, güey. Está de huevos, güey. Se ve muy bien, güey. ¡Aaa! ¡Ey! ¡Ey, güey! Lo intentaste, estuvo bien. Nunca había visto que dañaran el pasto sintético, güey. Jamás había visto que dañaran el pasto sintético. Hazlo por Acapulco, amigo. Y ahí viene, ahí vienen, ahí vienen las cervezas. ¡Aaa! ¿Se motivó? Sí. ¡Suerte le pegó! Vámonos con el siguiente que se llama el Crossbar Challenge del Curbatorio. ¡Oh, my God! ¡1 punto! Félix, ¿quién juega peor? ¿Christian o Luis? Es un duelo de titán. ¡No mames! ¡Ese pendejo! Es como Xuxo y Christian, no sabemos quién. Bueno, en técnica ahí sí, la verdad, pero yo me considero que la pelota me ama. ¿Qué, güey? Pégale arriba. ¡Oh! ¡Toma eso! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¿Qué pasó, Xuxo? Te está diciendo que eres un pendejo. Un poquito y todo el mundo saca un pedo por la boca. ¡Ah, y él más adelante, güey! Pues claro. ¿Se quiere que se repita? ¡Ya sabes cómo, güey! ¡Ya viste cómo, Robert! ¡Tírale, Robert! ¡No mames! ¡No mames, también tú, Luis! Así me la cagas, ya, así que está muy grosero, güey. ¡Muy, con este chico que me da el balón de loco, güey! Directamente desde el Pumas. ¡Eso, chico! ¡Ahí está! ¡El primero! Dice Andale. ¿Por qué le faltas al respeto así si eres tan fan, güey? Nada más dale distancia, Xuxo. De Tenochtitlán, para el mundo. Tranquilo, papá, tranquilo. Concentrado, güey. Cuidado, güey, porque puede rebotar en el poste. ¿Dónde hay su gesto, güey? ¿Dónde funcionó tú acá, güey? Exacto, sí, sí, sí. A ver si se siente, a ver. Calma, calma, Luis. No tomo agua, Sarche. A ver, debajo. ¡Ay, qué lucho! ¡Ay, qué lucho! ¡Eso se da en la madre el pie! Cablevisión. ¡Ahí está! Ahí está lo malo. ¡Ahí está, mira ya! Pero muy cerca. Tienen al mismo tiempo, a ver, ¿qué? ¡Órale! ¡Órale! ¡A la vez al mismo tiempo! ¡Bue, buen, buen! ¡Como Pandoramos, qué malo, güey! ¡Como Pandoramos, hermano! ¡Pero aquí es! ¡Ahí está, güey! ¡A huevo, güey! ¡Ley, ley, ley, ley! ¡No pendejo! ¿Qué? ¡Cualquiera de los... ¡Palo, güey! ¡No, no! ¡Vete a... ¡Digerán la vista! ¡Otra vez al mismo tiempo, güey! Ahora, dos, tres. ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡No importa si pasa de cerca o pasa lejos! ¡Cuéntale ahora! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Vamos contigo, Juan! ¡Cuándo salve! ¡Buena, herra! ¡Ah, qué estúpido! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, güey! ¡Casi se limpia, compañero! ¡Sí, salve! ¡Sí, puedes, sí, puedes! ¡Porque todo es... ¡Ay, no mames! ¡Otra un poquito y te la chupaba, güey! ¡Este, güey! Pensé que solamente hacían eso en MTV. Normalmente aquí también en Estados Unidos, porque estamos en Estados Unidos. Estamos en Los Ángeles. ¡Los Ángeles! ¡A agradecimiento al condado de Bournemouth! ¡Que nos prestó un green screen para poner Villa Cuatro! ¡Ay, cabrón! ¡Buena fuerza, Maltino! Nos prestó el green más grande para poner Villa Olímpica. No, muchas gracias a nuestros amigos de Villa Olímpica que nos prestaron la cancha. Aquí juego todos los martes. ¿Sí? ¿Tú solo? Yo solo. O sea, vienes así a ver quién ya... Exacto. ¿Diezbaros a mí no pasan? ¡Hijo de su pinche madre! ¡Sí, sí! ¡Buenísima! ¡Pero la vi! ¡Magnífica! ¡Ya se repita! ¡Ahí van los grandotes! Ahora se viene la última oportunidad. ¿Qué traes suplemento? ¡No llegaron el primero! Me hubieras puesto avena a tu café. Para que sepa otra cosa. Mira el tiro de magia. Ahí está, cabrón. ¡Uy, güey! ¡Hizo la Phantom, güey! ¡Tiro Olímpico! ¡Machilita, güey! ¡Infierno! ¡Machilita! Dale, papi, dale, dale. 3, 2, 1, eso. Te lo juro que solo he visto eso en las películas. ¡Uy! ¡No ames! ¡A huevo! ¡Ponte las pilas, hijo! ¡No, güey! ¡Ahora tú con el mío! Ahí está, la cagó, la cagó. La cagó. No, es más, hasta pierdes un punto menos por pegarle desde afuera, güey. ¿Qué? ¿Eso qué, güey? ¡No, no, no valió, güey! ¡Nel, nel, nel! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Sí, a huevo! ¡No, eso no es! ¡Dice eso, cámara! Pues es una pinche injusticia del tamaño del mundo, ¿eh? Si perdemos es por esto, güey. ¡Eso, papá! ¡Viene, viene, viene Manu. ¡Manu con su chanfle! ¡Hay que lavar más seguido los tenis, Manu, nada más! ¡Mira cómo se le va a salir! ¡Ve! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Uy! Se mete con todo. Se mete con la familia. ¡Oh! Votó mal al último, güey. Votó mal al último. ¡Ay, nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así! Pégale así como billar wey, imagínate que esto es billar de fútbol wey. Estuvo muy bien wey. ¿Entendés? Bueno, no, si lo pueden hacer. Pégale así como. Un chingo de efecto por su besito. Eso wey, eres mi verga wey, tú eres mi verga. Alex como se va a arrepender ahorita va a empezar a jugar ya la ñera. Ahí está. Vámonos con la tecnología exclusiva de combo y la lata, el aro giratorio de la muerte del purgatorio de la caca de Luis. Venga, el fer. Ahí está. Ahora va Luisito. Dale, dale Luisito. Luisito rey. Ah, buena wey. Fue buena. Fue un punterazo. Mames, lo sacan de la lata. Bien, bien, bien. Está más fácil con la uña wey. Pues así la metieron dos veces. Venga Luisito. Ahí le dolió la uña. Ahí está Luis. Ahora. Venga Luisito. Como Rafa Medina en el 2004. Ahí estuvo aplicada, aplicada su ciencia como dices. Hay que matarla. Se viene el temo. Ahora empuntiza, pones un vergazo. Ahí está. Ojalá que sí la metas. Te dije. Ahí está. Lo mismo, lo mismo. Adentro. No mames wey. ¡Bien! 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 No entró la Phantom. Le va a pegar cuatro, y si hace berrinche cinco. ¡Bien! Nada. ¡Nada! Sin trono. Bueno. ¡Ya pegale! ¡Así contigo! ¡Qué emocionante está esto! ¡Ay! Nada, nada, nada. Eso sí, no sé. No sé. Creo que no sé. Creo que sí. Ahí va Chema que no ha hecho nada por el equipo prácticamente. ¡Oh, qué buena! ¡Limpia, güey! Arma secreta. Bien, 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 bien. ¡Tres dedos, no hay huevos! ¡Tres dedos! ¡Ay! ¿Quieres pegarle con otros tenis? Se viene el chucho. ¡Ahí está! Muy mal intento, ¿eh? Amárrate el tenis, güey. ¡Duro, duro, duro! ¡Mira qué bonito! ¡Oh! ¡Bien! Hay que verlo, hay que revisarlo. Marcador 7 a 5. Último ejercicio, pero se puede dar la vuelta todo. Porque este vale 100 puntos. ¡El peluche en el astuche challenge! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Uy! ¡Buena, Monti! ¡Cállate! Luis, ¿estás loco? No mames, güey. ¿Qué es eso? Le pegó mejor que de derecho. ¿Por eso? Se flestan. ¡Va! ¡Vas! ¡Lígate! ¡Ya, déjate de mamadas! Lo oportunidad para ello. Perdón que te interrumpa, pero es que acabamos de pegarle. ¡Ay! Casi cerca. De la verde. ¡Venga, Manu! ¡Pégale un niño! ¡Nada! ¡Ay! ¡Nada! ¡Cerca! ¡Ahí va a tirar el buen Manu! ¡El Manu va a tirar! ¡De perfila! ¡Si no lo hace de tijera no vale, güey! ¡Ay! ¡Iba para el chiquito, mi madre! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Oh! ¡Fue! ¡Siete a cinco! ¡Ay! ¡Eso me dolió hasta mí! ¡Mira eso también! ¡Eso es menos uno, igual que Manu, güey! ¿Qué pasó? La verdad es que sí han dado pelea. Hemos estado parejos. Pero tú no hiciste ningún punto. No hice ningún punto. La verdad me siento con responsabilidad. Confío en mi equipo. Yo hice un chingo, güey. Oye, pregunta seria. ¿Hay baño? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hasta a mí me tocaba! ¡Ay, cabrón! ¡Buena, Cris! ¡Venga, venga, Susito! ¡Ay, cabroncito! ¡Bien, bien! Matemáticamente metes todo, nos ganas. Ve lo que está haciendo. Es una trampa, güey. Me está detrayendo. O sea, estamos a que no haga ninguno y que tú hagas uno chiquito, güey. Así. No, en realidad no. ¿Por qué no? Porque si no, es el que le haga siete a cinco. Va siete a cinco. Tiene que meter. Por eso el chiquito vale dos, ¿no? ¡Déjale, papá! ¡Uy! ¡Ay, pinche peli! Ahora no la más no me la comores, güey. Con que metas uno, ya ganamos, güey. Mira, con que le pegue uno grande, chingo a su madre, eh. ¡Buenísima, güey! ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchachos, se acabó esto. Ganamos siete a cinco. ¡Bien, bien, muchachos! Wichito Rey, muchas gracias, cabrón. A ti, muchas gracias. ¿Por qué ya no subes videos? Eh, porque... no, mames. ¡El algoritmo! No, sí, no es un chingo. No es que todo. Eh, sí, sí. Seguimos ahí, seguimos ahí. ¿Te sigues jugando fútbol o ya es de básqueto, cabrón? Es de básquet ya. Clínica de básquetbol. Clínica de fútbol. Clínica de fútbol y regreso de Chema, por favor. Perfecto. Fex, ¿qué estás haciendo? Este... ¡Amenazando de muerte! Tenemos Chutalcón de Montecristo, tenemos también Teatro Blanquita 53730. En el canal de Somos Chilangos, El Proyecto Eclipse y otras cosas más. Suscríbanse y visiten, nos da a reventar el teatro a todos. Muchas gracias. Ahí estás saliendo de su batalla. Domingo Pancita y Pozole también. Chuchot, ¿qué estás haciendo? Yo alternando con Cris. Cuando no va, ahí voy yo, pero ahí estamos también. En Comahue y Aceite y en el canal de Chuelo. Perfecto, Fer, con su spin-off súper exitoso. Ahí andamos en Papi Short. Estamos en Papi Short, también... ¿En qué más estamos, güey? En el teatro, güey. En el teatro. En el Aldama. En el Aldama. Tú estás en el Aldama. Manu Negrete. Ahí me pueden estar... Tengo función en el Teatro Ferrocarrilero, 8 de la noche, los domingos. Y también... Suscríbanse a mi High Five, Manu-Negrete. Ahí tengo... Toda mi música la pueden escuchar en mi perfil. Gracias. Vamos. Duro, 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 duro. Mátalo, mátalo, mátalo. ¡Ay! ¡Ah, mi hermano! ¡Le va a dar con todo! ¡Al que más le caga la madre! Y le va a partir la madre, ¡ah! ¡Ay, ay, ay! Y ahí va. Enojándose, desquitándose. ¡Ay, cabrón! Y ahí va el Fer Lozada. ¿El Fer Lozada qué? Que no sé a quién le va a dar, pero le va a dar con toda... Con toda la fuerza. ¡Con toda la fuerza! Cuando se quita la playera es porque viene un del pase. No, güey. La vez pasada le pegué duro y la cagué, güey. Fernando Raktar. ¡Fernando! ¡Ah! ¡La cabrón! ¡Ah! 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 Como dicta la regla, el que no la meta a la portería, o no le pega, o no le pega, o no le pega, tiene que ponerte. Ahí van todos al mismo tiempo. ¡Una! ¡Y te mueves! ¡Mierdes! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!